¡Hola mis niñas! Bienvenidas un vídeo más al canal Hoy os traigo un look que no tiene por qué ser navideño Lo podéis utilizar por supuesto en cualquier época del año Pero bueno, como vienen estas fechas me apetecía hacer looks un poquito más inspirados en esta época Así que he creado un look utilizando varias sombras de nabla que me enviaron de la última colección de navidad Que la verdad que me están gustando un montón estas sombras, para mí han sido un auténtico descubrimiento Y hoy os traigo un look muy cálido que por supuesto podríais eliminar el labio, hacerlo mucho más potente Un rojo vivo también le quedaría muy bonito, un color un poquito más oscuro también, un granate Podría quedarle fantástico, así que vamos con el paso a paso Bueno pues voy a comenzar aplicando un lápiz nude en la línea de agua de forma muy suave Este es el rubón aparte de NARS Ahora voy a utilizar esta sombra en crema de nabla Que se llama Dusk Y con una brocha de pelo sintético como es la Pro 86 de Burlesque Le voy a ir aplicando por el párpado móvil Poquito a poco creando una base de ahumado Perfecta para que luego se adhieran mejor las sombras Estas sombras en crema las llevo probando ya muchísimo tiempo Y me están gustando un montón chicas Solas se pueden llevar perfectamente, al menos a mi me duran todo el día, todo el tiempo que las llevo puestas Y no es necesario aplicar ninguna sombra encima Pero a mi sabéis que me gusta aplicar sombras en crema debajo para que hagan como un pegamento Por así decirlo Para cuando pongamos el resto de sombras en polvo se adhieran mucho mejor Y ahora si comenzamos con el look Voy a comenzar aplicando esta sombra de nabla que se llama Ludwig Y con una brochita planita de aplicar Como una lengua de gato pero de pelo natural Esta es la 234 de Zoeva La voy aplicando a toques por todo el párpado móvil Y subiendo un poquito Únicamente cubriendo lo que acabamos de realizar con la sombra en crema Ahora con una brocha 217 de MAC De lado a lado Difumino para crear el ahumado Estas sombras como veis se difuminan solas Me apetece darle un toque más anaranjado a la parte de la cuenca Así que voy a utilizar esta sombra de nabla que se llama Paprika Muy poquita cantidad con la misma brocha 217 de MAC Ahí en la cuenca Para dar un toque un poquito más anaranjado Más cálido Voy a dar un toque de luz con la sombra Luna de nabla Un poquito ahí en la cuenca Para dar un toque un poquito más especial Y ahora voy a utilizar este tono vainilla Es la sombra Foxy de la paleta Naked Basic de Urban Decay Lo aplico bajo el arco de la ceja Y voy bajando hasta la transición que acabamos de realizar Con la misma sombra Luna Vamos a dar un toque de punto de luz en el lagrimal En la parte inferior de nuestro ojo Vamos a hacer exactamente lo mismo Con una brocha 219 de MAC Que es de estas que tienen así como punta Voy a aplicar un poquito de la sombra en crema Dusk A ras de pestañas para crear una base Que haga que se adhieran mucho mejor las sombras Volvemos a aplicar la sombra Ludwig encima Y con una brocha más pequeñita a difuminar La 104 de Burlesque Voy a difuminar todo Ahora voy a dar un poquito de intensidad al ras de las pestañas Con un lápiz negro Este es el Via Veneto de Nars Y únicamente no voy a hacer un delineado Sino que voy a manchar muy suavemente el ras de las pestañas Incluso solo en la parte exterior del ojo ¿Veis? Y con una brocha muy precisa Esta es la Pro 172 de Burlesque Voy a ir llevándome este lápiz Rápidamente porque este lápiz se seca muy rápido Y se adhiere muy bien Y dura un montón Por todo el ras de las pestañas Para oscurecerlo Crear un pelín de intensidad Sin llegar a crear un delineado ¿Veis? Crear un efecto de más espesor de pestañas Y voy a hacer lo mismo Muy suavemente En el ras de pestañas inferiores Ahora voy a aplicar máscara de pestañas La Perversion de Urban Decay Me encanta esta máscara de pestañas Deja las pestañas Como si fueran plumas Es una pasada Deja muchísimo volumen Las separa Las deja muy intensas Se está convirtiendo últimamente En mi favorita Vamos ahora con la base de maquillaje Voy a utilizar la Healthy Mix de Bourla En el tono número 52 Lo voy a aplicar con una esponjita Beauty Blender Porque me gusta mucho el resultado De esta forma queda muy natural Me gusta mucho el acabado de esta base de maquillaje Porque como veis Tiene una cobertura bastante buena Pero luego en la piel No es muy visible No se ve que lleves mucha base de maquillaje No es una base densa Ni pesada El acabado de la base como podéis ver Es de una piel hidratada Es muy luminosa No queda la piel extremadamente jugosa Pero sí que con muchísima luz Es muy hidratante Y me gusta que con muy poquita cantidad Consigues un resultado perfecto Esta base me dijo Camino Que a ella le gustaba mucho Así que me decidí a probarla Y la verdad Que a mí también me está gustando un montón Como corrector También voy a utilizar el Healthy Mix de Bourla En el tono también El número 52 Y aquí simplemente tenéis un poquito de cuidado Para no llegar y estropear La parte inferior del maquillaje Este corrector también me está gustando mucho Ha sido un descubrimiento total No sé si es que lo han reformulado o qué Pero este formato nuevo Me está gustando muchísimo Porque es mucho más hidratante El tono se adapta mucho mejor A mi color de piel Me dura muchísimo tiempo Me cubre perfectamente Suelo maquillar primero los ojos Cuando voy a hacer un look muy potente Porque siempre Corres el riesgo de que caiga Un poquito de polvito A la zona de la ojera Y si ya la llevas maquillada La verdad es que es un estropicio Así que el orden de los factores No altera el resultado Por eso es que Primero maquillo los ojos Y después la piel Así que ahora lo que voy a hacer Es volver a coger la sombra Ludwig La anaranjada del párpado móvil Y con una brochita de difuminar Voy a retocar un poquito La parte inferior del ojo Y ahora sí Sería el momento de aplicar La máscara de pestañas En la parte inferior En caso de que os guste Yo voy a utilizar La Extended Play de MAC Y utilizo esta Porque tiene un cepillo Muy chiquitito Que me permite Llegar muy bien A todas las pestañas Y no mancharme Vamos ahora con las mejillas Y como rubor Voy a utilizar El Pea Chicken de MAC Con la brocha 168 de MAC Lo aplico en las mejillas Y me lo llevo hacia atrás Por supuesto no puede faltar iluminador Y me apetece algo muy dorado Y muy cálido Y para eso voy a utilizar Soft and Gentle de MAC Lo aplico con la brocha Pro 88 de Burlesque En la parte alta del pómulo Un poquito en la nariz Si os apetece Y como voy a poner un labio fuerte Un poquito en el arco de cupido Para que salga un poquito más el labio Por supuesto ya sabéis Que podéis poner el labial Que queráis Si no sois muy atrevidas Podéis poner un nude Podéis poner un gloss Yo en este caso Me apetece poner un labial Bastante fuerte Y he elegido El Arabesque de NABLA Ay madre Que no he hecho las cejas Voy a utilizar El Goof Proof Brow Pencil De Benefit En el tono número 3 Y lo que hago Es primero peinar las cejas Ya sabéis En su dirección natural Y poco a poco Rellenar un poquito Las zonas que creamos Convenientes de llenar Para crear una ceja Un poquito más definida Pero que a la vez Quede muy natural Pues nada chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis que si así ha sido Me encantará ver todos Vuestros deditos arriba Y vuestros comentarios aquí abajo Suscríbete a mi canal Aquí en un botón En el que dice Suscribirse Sígueme por todas Mis redes sociales Donde somos Una pequeña gran familia De luciérnagas Y te dejo por aquí Mi web Luciapuebla.com Por si quieres meterte Para recibir un poquito más De información Sobre cursos Maquillajes de novia Y lo que queráis Como siempre De corazón Muchísimas gracias Por estar aquí Y os mando millones de besos Bye Bye Bye